El combate frontal contra el crimen organizado continúa y el Ministerio Público, atendiendo a la necesidad de garantizar una oportuna y efectiva acción penal que permita llevar paz a la ciudadanía, emprende una lucha contundente contra el delito, a efecto de proteger la integridad y velar por el respeto a los derechos humanos de las personas. Las extorsiones son un fenómeno criminal que afecta a miles de personas en Guatemala. Por ello, el Eje 2 del Plan Estratégico Quinquenal 2018-2023 establece las directrices para fortalecer la respuesta del Ministerio Público ante los delitos contra la vida, contra las extorsiones, la criminalidad organizada y la corrupción. En ese sentido, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, brinda una respuesta pronta a la población afectada por este delito, a través de acciones estratégicas en la lucha contra la criminalidad organizada, acercando los servicios a la ciudadanía por medio de la creación de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en el municipio de Misco. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión ha generado acciones positivas para combatir este flagelo. A través de la investigación, acción y persecución penal de delito de extorsión, extacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y todos aquellos hechos que tengan por finalidad la entrega de dinero u otro beneficio. Como resultado, en lo que va del 2020, la Fiscalía ha logrado 98 sentencias en las que 148 personas han sido condenadas. Se han ejecutado 329 órdenes de aprehensión y se han realizado 459 allanamientos, entre otras acciones positivas. Además, con el apoyo del Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, en diciembre de 2019, se inauguró la Fiscalía contra el Delito de Extorsión de Villanueva, dando seguimiento a la ampliación de los servicios y cobertura a nivel nacional, priorizando estratégicamente las áreas en las que existe mayor incidencia en la comisión del delito. En enero de 2020, derivado de los buenos resultados obtenidos gracias a las denuncias ciudadanas y la coordinación interinstitucional con el organismo ejecutivo, en los operativos Recuperación y Control, la Fiscal General determinó la necesidad de dar continuidad al combate a este flagelo. Estas acciones estratégicas dan como resultado la creación de la Fiscalía contra el delito de extorsión en Misco, gracias al apoyo del Proyecto Justicia y Transparencia de USAID, lo cual representa un mensaje contundente a los grupos delictivos. Además, desde 2015 se brinda atención especializada e inmediata a través del Centro de Llamadas, el cual atiende de manera segura e inmediata las 24 horas, los 365 días del año, por medio del número 1574. La creación de la Fiscalía contra el delito de extorsión en Misco, es una muestra fehaciente del firme compromiso del Ministerio Público con la ciudadanía, a través de acciones determinantes en el combate al delito, en la búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y en paz. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos.